Bueno amigos de Métrica, Sociedad Creativa, estamos contentos, se nos nota yo creo, porque estamos en un lugar muy especial, el taller del artista Violeta Rivera. Y bienvenidos a mi estudio. Platícanos primero un poco quién eres, por quién es Violeta, para como que no sea detrás lo digo, lo que tú quieras decirnos. Soy Violeta, soy de aquí de Chihuahua, y bueno, pues viene esta exposición, esta entrevista en relación a la exposición, yo soy de los amantes a la antigua, que estaba en Patio Magenta, y esa exposición fue por motivo del 14 de febrero. Entonces pues era una manera de ver el amor, pero de forma lúdica, con esas canciones codependientes y aprensivas, donde todos estamos bien enamorados, cortándonos las venas como... con pan. Lo primero que me impresionó fue el colorido de tu obra, me llamó mucho la atención tu paleta, de la manera en que tú utilizas los colores. Bueno, pues yo creo que también influye el lugar en el que estás, para los colores y todo eso, y mi paleta se vio mucho más enriquecida, y es la palabra también florecida, un tiempo que viví en Chapala, en el lago de Chapala, bueno no, en el lago de Chapala, pues nada. Bueno, verdad, la forma del lago. Sí, verdad. Y este, pues ahí viviendo tantas flores, tanta naturaleza, este, las casas muy coloridas, todo, entonces empecé enriquecer muchísimo, también estuve un tiempo en Oaxaca y también pues más colorido, ¿no? Y estando aquí en Chihuahua, pues lo que son los colores más amarillos, este, más amplitud, en la forma para la composición, ¿no? Y sí, al irme para allá, como que se empezó a saturar todo. Ya. Y luego, ya que se saturó todo, me gustó. Así que vamos a echarle más colorcito. ¿Platicas un poco de las temáticas que más o menos te interesan? Sí, a mí me gusta mucho lo que es las relaciones humanas y lo que es también es la obra y mental, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que estás... La loquera. La loquera, ¿no? Entonces lo que dices, no, y si le hablo, y si me contestes, y si me dejen visto, y este, y mis amigas me invitaron acá, entonces todo lo que están son de relaciones humanas, pues me encanta, entonces pues también afortunadamente tengo muchas amigas y amigos, entonces de lo que estamos como conviviendo y platicando y todo eso, pues es motivo de inspiración para mí. Entonces es lo que se ve en los cuadros, este, por eso hay muchos personajes y todo, o sea, hay hasta cosas que veo en Facebook o memes o algo, o sea, de ahí me llega como una idea, ¿no? O sea, por eso cuando ven mi obra y ahorita lo comentábamos, dicen, uy, ¿cómo que me identifico, no? Pues que en general es como muy abierta y muy, este, pues tal cual, ¿no? La exposición que estuvo en Patio Magenta, pues se hablaba mucho del amor, ¿no? Pues también todo ese tema, pues todos lo hemos experimentado y si no, pues le lo recomiendo, es muy divertido. Pero duele, ¿no? Sí, claro, eres de ese dolor sabroso como cuando vas al gimnasio, es más bien una alegría, un gozo, para mí el amor es un gozo y en el momento en que ya no lo sé, o ese dolor ya pasa una rayita en lo que ya no sea un, este, pues algo padre, pues ya mejor decías, next, ¿no? Has vuelto a Chihuahua, me contabas que estabas en Guadalajara, me contaste el lado de Chapada, has viajado también al exterior, a otros países y ahora estás aquí. Y platícanos un poco de Chihuahua desde el punto de vista de un artista como tú, de Violeta. Pues de Chihuahua sobre todo la gente, o sea, somos bien directos y, pues bien honestos, ¿no? Le damos vuelta a las cosas y yo creo que eso también se ve en mi obra, ¿no? O sea, son las cosas y es esto, ¿no? Lo que también podemos hacer aquí, este, pues como artistas, los de Chihuahua, pues es unirnos porque precisamente por el territorio que luego es tan amplio y unos viven en una zona y otros en otra y luego nada, no nos encontramos en ciertos eventos, luego resulta que andamos haciendo proyectos similares pero cada quien por su lado, ¿no? A mí me gusta que en Chihuahua siento que la ciudad está creciendo, pero no solo en espacio, no solo en cuestión económica, sino también en modos de vida, ¿no? Veo que cada vez más gente como tú se atreve a vivir una vida artística aquí también, también fuera porque obviamente un artista tiene que viajar para conocer, pero sí veo cómo cada vez más la gente empieza a asumir que esté donde esté puede generar la vida que te quiere, eso me gusta mucho. Sí, porque en un tiempo a mí sí me tocó que decían, no, pues maquiladora o ingeniería o, pues, ¿qué vas haciendo de artista, no? O como también escribo así de que, no, pues poeta, o sea, estás completamente en el desierto, ¿no? Y nada, que hay muchos artistas, hay muchos poetas, hay mucha gente productiva y que tienen reconocimiento internacional y, bueno, en realidad es que en Chihuahua sí hay mucho y no nada más en lo que a veces se ve en la noticia lo negativo, ¿no? Hay mucho positivo y, pues, eso se me hace bien chido que seamos auténticos con eso. Perfecto, pues vamos terminando. Veo que ahorita estuve husmeando tus libros, sin tu permiso, y me gustó tu colección, tienes libros que a mí también me gustan mucho, pero, bueno, pues me gustaría que, ¿cómo ves si te animas a decirnos unos tres libros que te hayan gustado, que te hayan marcado? Como Peña. En la vida. Ajá. Y no como Peña, espero que tú sí te lo sepas. ¿Cómo qué hay? La vida, ¿eh? No todas, no todas, porque está muy difícil terminarla. Ajá. No, tres libros que te hayan gustado, que te hayan marcado para, pues, para ahí pasar el dato, ¿no? A nuestros amigos de Metric. Ah, bueno, pues, ¿cuál les diré? Este, pues, Paradiso, que no, siempre le he entrado y le he salido así, que de José Díez Amalima, que es una, este, novela muy interesante y pero también muy difícil y, y como me gusta mucho, pues, la poesía, lo barroco, este, ahí está totalmente reflejado. Este, pues, Los Nocturnos de Javier Villarrutia, esos están súper marcadísimos. Sí, me encanta, pues, en general, todo lo de la generación de los contemporáneos. Este, pues, así, todos ellos traían una fuerza muy importante, pero nombraré a Javier Villarrutia. Y este, ay, pues, ¿cuál así que nada más? Otro más, pues, Rayuela de Cortázar, por supuesto. Sí, me han marcado muchísimo. Y, y se ve, por ejemplo, lo de Rayuela de Cortázar, mucho en mi obra, por así decirlo, porque, pues, como son fragmentos. Claro. Y en mi obra hay mucho collage, aunque sea así en, 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 solo en acrílico, por ejemplo, en estos cuadros que son los, los últimos que, que he pintado, son así fragmentos porque pienso que así estamos hechos de, de pedazos. Sí, ¿no? Y ahorita, también que me estoy acordando otro que me ha marcado, no es, o sea, voy a hablar en sí de un cuento este, de, de Borges, el jardín de los senderos que se bifurca. También eso ha marcado mucho mi pensamiento y mi trabajo creativo. Porque hay una parte que más o menos la voy a parafrasear, pero que, que se encuentran dos personajes y le, y le dice, bueno, te da mucho gusto, ¿no? Así como cuando nos conocemos, así como ahorita que le dice, ay, para que te da mucho gusto, ¿no? Y le contesté, no me, no me digas mucho gusto porque en otro tiempo soy tu enemigo y estoy a punto de matarte. No puedes crear algo nuevo sin traer la traición, ¿no? Y ese es un mensaje chido que le podemos mandar a nuestros amigos de Métrica de, de que muchas veces la, cierta gente quiere crear de la nada, ¿no? Como si, como si la creación pudiera surgir de la nada. El que esté libre de influencias que arroje la primera petáfora. Invitarlos a, a mis redes sociales, este, pues entonces estoy como BioColor, BioConuV, así este, pues Twitter, Instagram, Facebook, todo es como BioColor, o www.violetarivera.com, y así. Conozcan a Violeta Rivera, una artista chihuahuense con un estilo particular, ya no pudimos hablar, pero te decía que también había una feminidad muy, muy honesta, muy natural en tu obra, y pues ustedes tienen la tarea de conocerla y a través de ella a muchos otros artistas. Muchas gracias. Gracias Violeta, salud. Salud. Gracias. Gracias.